Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí en Terrejas Cuando me cuentas tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va, porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlará Si hermanos saben que palo trepa, te equivocaste de palo petra, ya voy Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti, yo no pensaba que eras así Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta, pa' que no seas sinvergüenza ¡Bum! ¡Rico! ¡Ricura! ¡La locura! Me has dormidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras con otros hombres ahí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que eso sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a otros hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepa Te equivocaste de palo a petra, ya voy Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eres así Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza Eres tan fea y coqueta Vacila más que mi orquesta Quíndeme del palo a petra, pa' que no seas sinvergüenza La salsa en Cartagena se baila en el barrio El Paraguay Daniel Demetre Y en el Miquí Pura sabrosura Por debajito compay Por debajito Anda Por debajito Ahí no más Eso Eso Ahí